Y hola amigos de las redes, hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Yo soy Paco Mike Alfa y esto es el lunes de la lucha y hoy vamos a jugar otro beat'em up, vamos a jugar a otro beat'em up de Capcom que lo tengo por aquí, que va a ser Knights of the Round, aquí los caballeros de la mesa redonda este buen beat'em up, muy buen beat'em up, uno de mis favoritos, uno de mis favoritos de arcade de Capcom que bueno, que salió en el 91 y lo tengo por aquí, a ver que lo, que lo, que desbloquee el móvil ahí estamos, nos dice Knights of the Round, es un videojuego beat'em up de desplazamiento lateral lanzado por Capcom en el 91 para arcade y en el 94 para Super NES, basado libremente en la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda he dicho cuadrada, a lo mejor he dicho mesa cuadrada antes, cuidado, los caballeros de la mesa cuadrada es otra cosa el juego presenta un sistema de avance de nivel similar al de un juego de rol de acción con luchadores que se actualizan automáticamente a nuevas armas y armaduras a medida que avanzan en el juego eso es una cosa muy chula, a ver si consigo mejorar la armadura mucho ese toquecino, toquecino de rol, toquecino de rol pues nada, puedes jugar hasta 3 jugadores, en Super Nintendo solo 2 y salió el 27 de noviembre del 91 y poco más lo dice aquí, la trama, Arturo que se había estado entrenando para ser un gran caballero sacó la espada sagrada de Excalibur de la roca después de sacarla, Arturo se dio cuenta de que su destino era convertirse en el primer rey de los británicos Merlin luego envía a Arturo y a sus dos compañeros más cercanos, Lancelot y Perceval para derrocar al malvado rey Garibaldi y unir Gran Bretaña con la ayuda del Grial los caballeros, luego estaba lo de la leyenda, del Grial creo en los caballeros de la tabla redonda no sé si eso es de solo de lo de la mesa cuadrada de los Monty Python, en fin vamos a jugarlo en Switch, en el Capcom Arcade Stadium que ya vimos en el anterior lunes de la lucha con el Mega Man, y nada, dame un segundo y lo pongo vale, y ya estoy por aquí creo que el sonido va bien y nada, le vamos a dar aquí al asunto pues ya sabéis iniciar partidas y ahí vemos bueno, vamos a reiniciarlo porque así a mí no me gusta, a mí no me gusta no, seleccionad no reiniciar, ahí que salga, eso es que se vea así a ver si vemos que nos contaba, creo que nos cuenta nos va a contar la historia y y alguna cosina más, eh aquí se ve un poco de lado, ¿no? a ver, ahí mejor pues nos cuenta aquí Lancelot que básicamente es el más rápido pero quita menos y ahí la evolución y cuando ya obtiene una armadura uy, que podemos espérate, espérate que podemos, cuidado podemos defendernos al B para abajo eso yo no lo sabía, eh o sea, acabo, estoy descubriendo ahora que existe la posibilidad de defenderse en esto nada, ahí está Arturo tiene ahí un golpe de en plan los inmortales, ¿no? around the world girando la la espada alrededor de la cabeza y a ver si nos saquen también a Arturo y a y a Percival a ver le voy a dar una oportunidad ahí, bueno ahí nos dice lo de la leyenda, ¿no? que Arturo sacó la la espada de la roca sabéis lo de Merlin estas historias que supone que Arturo era el primer rey de los ingleses hay muchas historias ahí está Percival con su hacha tremendo, ¿eh? esto voy a dejarlo porque está bien verlo y nada a ver nos va a sacar que me saque por lo menos ahí a Arturo Arturo es el más equilibrado ahí nivel 2 nivel 3 y solo nivel 3 a ver va a decir también lo de la defensa vale, vale, vale y powerful attack bueno, tremendo bueno, nada voy a echar los 5 duritos ahí está one game only y vamos a ver voy a ver si me dejan si me dejan utilizar a los 3 yo creo que sí cuando reinicie cuando me maten pues que podamos empezar con con otro pero por el momento vamos a jugar con Lanzarote Lanzarote o Lanzalot llamarlo como queráis en español se llama Lanzarote y empieza que chulo con las piezas de ajedrez y ahí tenemos y esto se supone cuál es el B no sé cuál es el B aquí tenemos el dinero con el cual iremos evolucionando los puntos bueno, bueno ahí Lanzarote tiene ese toque ágil ahí debería haber roto el dinero ahí vamos 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 avanzando lo que no tiene este no no sé si se podía correr ahí está muere muere señor va aquí rompemos el dinero y lo que llamo eso es la comida no la consumimos todavía porque nunca se sabe ahí estamos que se escapa que se escapa la cuestión es que la comida puede ser que se vaya vale quieto ahí este ahora se va a reír quieto ahora se ríe y me ataca ahí venga muy bien este es fácil es facilito el único fácil del juego quieto y me ha pegado me ha pegado cuidado cuidado ahí está quieto y tenemos también el ataque poderoso que lo voy a usar ahora para cargármelo a ver si me deja a ver aquí ahí ese es y nada ha vencido 2000 puntitos muy bien no sé cuántas fases había el mejor tiempo vamos avanzando ya estoy estoy en nivel 2 o es cosa mía fase 2 lucha confusa y estoy en nivel 2 ya que el sprite no le veo la diferencia bueno si tiene como unas botas marrones unas botas de cobre muere muere aquí los saltines banshees los chokers los arlequines cuidado que me pegan eso es aquí la cosa es que esquivan están todo el rato esquivando y ellos te buscan las vueltas ahí he perdido el dinero no pasa nada el señor shortman que tiene una soy hander a dos manos rompete ahí aquí estamos ven por ahora estas masillas son fáciles aquí bueno me gusta ya a mí el rollo del asunto de la edad media y las leyendas las leyendas artúricas por ejemplo tienen su punto la leyenda artúrica y camelot ese reino inicial de de los ingleses que hay que hay que reconocerle a los ingleses que ellos saben hacer las cosas saben hacer saben darle literatura a los asuntos ellos saben como iniciar el asunto contar una historia no todo para quedar bien he perdido el eso es buenísimo he perdido el caballo de pasada bueno pajaritos hemos subido el nivel aquí un señor arlequín rojo que me pega y ayudamos a nuestro compañero allí otro otro al fondo y luego recordemos que está hecho por japoneses japoneses aquí contando la bueno contando no hay mucho que contar explorando la leyenda artúrica berlín la dama del lago ginebra luego hay una película por ahí de de son conner y y richard guère richard guère es lanzarote quiero recordar que pues lanzarote se liaba con con ginebra o sea estaba ya pues estaba ya arturo en las últimas estaba el hombre vegetorio y claro pues llega lanzarote richard guère y le da amor le da amor le da le da ginebra lo que necesita sonado un poco mal eso ¿no? pero a ver es así así son las cosas uy aquí aquí este tío que me 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 manda ondas aquí eso es quieto aquí esto será un error buena ahí lo perdimos al caballo pero bueno va 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 buena buena ahí no no ha podido ser buena buena a ver a ver a ver quieto vamos iré no moriré no moriré buena no quieto que está la cosa mala ¿eh? vale ¿qué vas a hacer? ¿vas a hacer algo? no 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 me queda un toque me queda un toque voy a morir voy a morir pero vamos vamos por ahora no por ahora no muero no muero me ha matado un masilla me ha matado un masilla no me lo puedo creer muere fuera pero va hemos perdido una vida pero no pasa absolutamente nada avanzamos nivel 3 y el nivel 4 y el nivel 4 para cuando y el anillo para cuando ahí nivel 4 nivel 4 vale tenemos ahí esa armadura no recuerdo si había más mejoras yo creo que sí yo creo que llegábamos a la armadura dorada he cogido el dinero por el dinero digo la comida porque hay que comer hay que nutrirse las proteínas y el amigo lanzarote está topísima bueno llegamos al castillo con toda la todo el regimiento vamos a ayudar a este vale mira que lo he visto venir pero dejadme en paz dejadme en paz señor aquí bien lo he cogido lo he cogido he cogido lo que estaba fuera de pantalla va un té porque no un té ahí en la edad media uy no me digáis que no me digáis que vamos caballitos no me digáis que el detalle de los caballos no mola va va necesitamos necesito vitalidad comida y girando le das al salto y gira va es tremendo rapísimo el caballo la caballería la caballería lo es todo si habéis visto Braveheart la caballería mandaba tener siempre más altura que el otro es un punto a favor venga 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 me quitan el caballo pero si el caballo se ha quedado ahí ¿por qué he perdido el caballo? señor Arlequín no me ando con historia y aquí no exactamente no me ando con historia y hago la magia que había mucha gente el movimiento especial de tener un caballo rojo me gusta gira el caballo de azul gírate el caballo elegido que hace el caballo tremendo uy pero hijo de una no no aquí hay comida no señor que no me fío no me fío es que no me fío y hacía bien no fiarme porque vaya toque que me ha dado vale a ver si me dan más comida ahora tenemos aquí otro score uy hemos subido de nivel perfecto uff hombre hombre alto no muy buena ahora se supone que pego más no está complicando toda cosa que me mata cuidado que me mata vale vale buena no me ha matado pero estamos cerca nivel 5 y ha cambiado la armadura creo que ha cambiado debería haber cambiado no sé cuál es el cambio pero hay un cambio me ha matado el mago me ha matado el mago que ha aparecido detrás de mí hijo de bueno bueno qué cerdo qué cerdo moride morite ¿aquí qué hay? fuera ¿qué he cogido? buena buena esto es lo más gracioso que puedo pegar o sea el tío como salta con esa armadura encima eso físicamente lo veo complicado ¿eh? que por hablar de todo un poco y ahora los tigres aquí de bengala bueno no de bengala no son tigres por hablar de todo un poco me he estado viendo la serie de fallout de fin de semana estoy ahora grabando esto en domingo son las 5 acabo de dar las 5 y me he visto la serie la primera temporada de fallout fin de semana pero vamos binge watching binge watch que se llama del tirón o sea como si fuera una película buenísima os la recomiendo si os gustan los videojuegos es muy un videojuego uy aquí que de dinero vamos a coger la comida por si acaso señor soldado ahí va buena fallout muy muy cómodo bueno yo solo he jugado he jugado a los antiguos jugué a al tactics y luego también he jugado el 1 y el 2 pero por encima un poco solo o sea solo para ver como era y luego el 3 si me lo he terminado y el 3 muy bueno y en la serie tiene cosas del 3 tan bueno tendrá cosas del New Vegas y del 4 pero yo he visto muchas referencias al 3 muchas cosas parecidas al 3 ahora tiene su historia original no se puede decir que sea o sea que sea una copia de los juegos ni nada de eso se inspira a los juegos es lo mismo el mundo es lo mismo el 1 el 2 el 3 el 2 el 2 el 2 el 2 el 2 refugio sus cuestiones y ese ese pollo lo vamos a dejar ahí a ver Arlon 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 no me deja vale ui que dinero buenas Uy que cate, me ha dado con la masa, vale, 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 a ver, a ver, no, espérame, no, hombre, déjate, déjate tontería, pero que me dice, me voy a matar, me voy a matar, buena, vale, pero como me ha dado eso, venga, uy, un racimo, lamentable racimo, me tenía que matar, me tenía que matar, ahí va, fuera de aquí, como me ha dado, cuidado que, cuidado que vamos a perder al lanzarote, vale, vale, salto, salto dos veces, va, 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 bueno, 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 está complicadísimo, vale, vale, no, mira que lo he visto venir, venga, a ver, me dejáis, me dejáis continuar, echamos aquí, he echado dinero, ¿no?, y puedo continuar como Arturo, perfecto, y además, continuamos como Arturo en el nivel 6, entramos en el nivel 6, ahí, con esa armadura dorada, de cobre, y, y creo, creo que hemos terminado el juego, hemos terminado el juego, no, 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 como vamos a terminar el juego la fase 3, estamos locos, estamos locos, en qué momento se me ocurrido a mí lo del, nada, nada, hemos tomado el castillo y ya está, vamos a la fase 4, que, la locura, venga, uy, que tomemos la, vale, ahora vamos con Arturo, que supone que es el más equilibrado, ahí subimos el nivel, pero Arturo, realmente, que me gusta el lanzarote, porque este hombre, este hombre no pega, no pega tan rápido como el lanzarote, ¿quién? parece como que, bueno, hemos pillado el estandarte, ¿qué me quieres decir con eso? level up, flechas ahí, todos mis soldados mueren, pero Arturo no, parece ser que no, venga, va, muere, vale, vale, buena, señor, señor, bárbaro, y nada, mucho, mucho la serie de, uy, la sombra, sombra nocturna, que básicamente es como el de antes, pero, se mueve, de una forma, que no, le puedo pegar, bueno, aquí de ahí, le he pillado, ahí está, que me he visto eso, la serie de folao también, me estoy viendo la de Shogun, que no está mal, de cómo empezó el Shogunato Tokugawa, aunque con otros nombres, uy, ahora que quiero, porque hay tres, ¿de dónde han salido esos tres, Night Shade? Pero, pero, esto, esto, esto es trampa, ¿no? ¿Cuál es, cuál es el bueno? El bueno es, el bueno es, pero, es que, ¿dónde está el bueno? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el? Vamos, la tetera, muere, muere, vale, ahí es que eso, hay que saltarlo, vale, por Dios, pero, pero, si he saltado, muere, vale, y, y, hasta luego, guau, está muy chulo, la verdad, me gusta bastante, venga, nivel 8, yo diría que el nivel, el máximo es el nivel 9, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, el máximo es el nivel 9, venga, expedición, vamos a ello, muere, muere, caballito, 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 caballito que me recuerda a Metal Slag, con los vehículos, ¿no? que Metal Slag es de SMK, vamos, vamos, ah, mira, no me acordaba que, si le doy de los vetes para adelante, el caballito, pega un, un saltito, precioso, y lo del juego de té, a ver, de donde se sacan, o sea, el rollo medieval, me saca del juego, porque, a ver, de donde sacan el, el té, en la DAS medica, vamos, eso, con su tetera, y, no, no me digas que me ha matado, me ha dado miedo de lado, venga, vamos, level up, y ahí tenemos ya, la armadura, definitiva, pero, vamos a ver, perfecto, hay, cuidado, ojo al nombre, Skywalker, no puedo, no puedo dejar pasar, yo siendo fan de Star Wars, el nombre, Skywalker, que mira, que llevo todo el juego, sin mirar, los nombres de los personajes, y nada por mirar ahora, vamos, eso es, sí, vamos Arturo, hazlo por ginebra, que te espera en casa, hazlo por la ginebra, vamos, tu señor, señor, hay walker, rojo, pero, como, como me ha dado, yo tenía el caballo, buena, 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 no me das, no me das, no me das, no, pero, que mentira, hay que seguir, el caballo, que bien, me quitan ellos, el caballo, o sea, saben perfectamente, como saltar, para quitarme, ahí lo tenemos otra vez venga caballo que me ha bajado me ha bajado pero vamos te lo dame comida lo he visto venir venga va vamos con Percival que es muy lento Percival me van a matar vale 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 a ver si con el caballo puedo hacer algo más Percival es que es lentísimo Percival es el modo difícil no no mi comida pero tiene un hacha tiene un hacha y el hacha mola por cierto que Percival veis que tiene el sprite más soso de los tres además apenas se nota quieto 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 me agarró quieto uno nada de milagro buena buena horror vamos bastante bien salta si antes hablo no buena 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 no 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 me lo creo pero si estaba 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 parpadeando no me hagas con historias pero que paliza me acaba de meter déjame en paz tremenda paliza que me acaba de pegar fuera aquí solucionamos las cosas como hay que solucionarlas y punto fuera 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 y listo vamos Percival recibe también el nombre del protagonista de Ready Player One novela y película recibe el nombre por eso por por el Percival de la leyenda Arturica bueno vamos Percival dale duro voy corriendo tope aquí estos señores estos señores parecen que están bastante zombies bárbaro bárbaro zombie y he vuelto a perder la comida porque soy así corre Percival va señor del caballo señor del caballo eso es hasta luego hasta luego el el caballo me ha durado bastante poco y los señores tigres dejenme señor tigres fuera de aquí bueno esto ya se está volviendo estúpidamente imposible estúpidamente imposible hasta ahora me han dejado me han dejado jugar pero ya se está volviendo esto con esto con esto es muy firma bueno poco a poco hombre pájaro bueno 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 vivos vivos ahí esa barricada digo a ver si la barricada me da alimento un poco de leche creo que era bueno aquí buena subamos al caballo porque subirse al caballo siempre está bien vale por ahora bien muere muere si le estoy pegando porque tiene la posibilidad de pegarme venga lanzarote lancelote que pega pues no pega nada pero bueno vale muere muere señor venga ahí los lanceros cuidado aquí hay que moverse bastante si no para de muerte ellos sufren arriba para arriba para abajo me ha dado ahí me ha pillado vale buena no lo estamos haciendo demasiado mal bien no lo estamos haciendo demasiado mal bien tampoco tiene muchos ataques no puedes correr para adelante no puedes correr ataque en salto este y un poco más bueno tienen sus movimientos ahí especiales que yo no sé hacer salen salen solos de vez en cuando si pulsa tenemos aquí ese ese de ahí pero está resultando 11 lab ah mira nivel 10 cuidado nivel 10 yo pensaba que el 9 era el máximo bueno y tú como me busca la espalda el señor de negro fuera señor va 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 buena comida comida buena 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 como me ha dado no mucha gente no le he devuelto la bomba la bomba magia mágica bomba mágica uy mucho rodeo fuera buena buena pues bastante bien bastante bien lanzarote es que es más rápido entonces se nota por lo menos para evitar otros ataques viene muy bien uy rebanas de pan de tostadora eh tostadora medieval eso es así tenemos más dinero muere y comidita venga va perfecto blood armor muramasa o sea que nos hemos venido estaba hablando de Shogun y esto no lo recuerdo aquí el señor el samurai porque dijeron es un juego hecho por japoneses pues tenemos que meter aquí a a muramasa buena buena y que hace muramasa que hace muramasa amigo amigo eso es lo que hace pero buena poco a poco no hombre no buena 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 me ha pegado pero le he pegado yo también al fin y al cabo esto es una cuestión de desgaste cuando voy a hacer otra vez lo de las bombas comida comida no pero pero como puede ser tan rápido no eso que pasa que eso eso es inevitable vale no lo dejamos no lo dejamos no lo dejamos buena buena y pixel pixel el pixel ha servido nivel 10 habrá nivel 11 pues hay nivel 11 si señor si señor ahí seguimos y final stage batalla decisiva en el castillo del rey pues no se cuantos niveles habrá esperamos mucho más de 11 no que lo haya señores señores no la comida la comida eso es espadazo limpio atravesando la estoy que imaginárselo lo más pobre posible imaginaos como está el lanzalote acabando con todos los enemigos en plan jinete del apocalipsis el solo cortando extremidades rebanando o sea vale cuidado buena 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 que lo vamos a hacer que lo vamos a hacer venga va vamos a ello buena 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 uy fuera de aquí fuera de aquí que me dan que me dan me dan comida vamos a consumirla va por aquí utilizando la inteligencia vámonos vámonos me dan señor déjame paz estoy probando cosas también buena que también porque el lanzalote va sin escudo o sea todo al ataque ¿no? si ellos llevan escudo por qué lanzalote por qué los protagonistas level up buena nivel 12 aquí cada vez más más adornada la armadura y ahora sí tigres de bengala ¿no? ahora sí que sí son los blancos los tigres de bengala y otro level up cuidado es que tú que tú que tú bueno 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 están volviendo lanzalote a tope a tope con lanzalote no sé no sé por qué pega el saltito ese de vez en cuando comida 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 vámonos vámonos buena la tarde nivel 13 cuidado con la armadura la armadura se ha vuelto ahora no sé plateada quieto vale ahí está y de aquí no me mueve nadie eso te iba a decir ven aquí dinerito todavía puede ser es que golem de hier de hier pero ¿esto qué es? si no lo puedo pegar pero que no lo puedo pegar señor venga Arturo déjame el poling no parece demasiado fuerte bueno ahí estamos vale como me ha dado que tonto bueno va a ser muy fácil seguimos vamos Arturo ahora phantom ahora phantom los skywalker ahora se llama phantom pero me han quitado una vida me ha dado una vida o sea como se ha podido aparecer muere muere phantom muere muere cuánta violencia medieval violencia medieval uy un señor con una maza que ha preferido huir casi le doy al gatillo recordemos que esto tiene un sistema de ir atrás en el tiempo podríamos hacer como eso como los visitantes ¿no? que era de de Jean Reno ¿era? y del otro que no me acuerdo y viajar en el tiempo aquí también está la 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 historia aquella de de un yankee ¿no? en la corte del rey Arturo esa historia de de un americano que es que sufre un accidente y de repente aparece en la corte del rey Arturo sí literal aunque se lo imagina él supuestamente esa esa historia del caballero negro del del tipo de de dos policías rebeldes Martín Lórez grande Martín Lórez oh no me puedo creer que me haya matado ese tiembro lo peor es que ahí hay comida seguro hombre que claro eh déjeme señor muere 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 pero es que vamos vamos Arturo Garibaldi, ah, ya estamos en Garibaldi 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 me acaba de matar Vale Venga No Vale, me voy a quitar la otra vida ya, pero vamos, que me ha quitado, me ha matado, pero Bueno, vamos con Percival, a ver Percival, uh, cuidado que Percival en nivel 13 se vuelve a calvo Madre mía Bueno, bueno, bueno Tremendo Buenísimo, ha perdido el pelo, ese es un poder Muere Vale, que pasa, que ahora a pie, o que Va Y la cosa es, no cojamos el caballo, porque eso es una trampa No cojamos el caballo, porque eso es una trampa Pero, que me está buscando Venga, va, subete, tú subete Tú subete, súbete tú, si tú quieres, porque yo no me voy a subir No, 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 dos Quiero dejarme, dejarme, quiero dejar que te pegue Amigo, deja que, deja que te pegue ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Este tío, este tío, puede que cae de todas las formas, ¿o qué? De todo, me tiene que dar sí o sí No Muere Como me da Uy, comida, comida Me mato, me mato y me queda, ¿qué me queda? O sea, me queda nada Buena Le di, le di Le di otra vez Ahí no le di Error Pero, me va a matar, me va a matar Y le voy a tener que vencerle con, con Lanzarote Y así fue, así fue Vamos con Lanzarote Ha sido Bueno, y encima, el amigo Lanzarote Un toque Le quedaba un toque Nada, juego terminado ahora sí Creo, creo recordar que el juego ahora vuelve a empezar Vale, o quizás cosa mía O quizás cosa mía Y eso que era, el Grial Era la búsqueda del Grial también En este juego Podría ser No hemos llegado al nivel máximo Ahí me dan un triunfo Después de varias batallas Los valientes guerreros Han obtenido El, el Sagrado Real Exactamente El, el Grial Ahí está Merlin Bueno, muy bien Tiene todo un poder increíble Amigos Gracias por haberlo conseguido Get it Get it Pues nada Te Estoy honrado de que me ofrezcan el poder Muy bien, muy bien ¿Quién será el rey de todos los britons? Pues ahí está, Arturo Es muy destino ser rey Y todos los actos que había predicho Pues, pim, pim, pam, pim, pim, pam Bueno, muestran muchas cuestiones Y nada amigos Pues este ha sido gran juego Me gusta mucho Muy, muy vistoso Tiene su rollito guay Me gusta, me gusta mucho Me gusta Es the Knights of the Round Después de un largo periodo de violencia y batalla Inglaterra finalmente se unifica Por el valiente esfuerzo de estos tres héroes Y otros como ellos Tours se convirtió en el primer rey De todos los británicos De todos los britones, me lo he dicho Omerlin había predicho Y Lanzarote y Perciba Los más cercanos compañeros de Arturo Que fueron bienvenidos a dar la gloria Por toda la gente de la tierra Arturo creyó en los guerreros Así La tabla redonda La gente les llamó Los caballeros de la tabla redonda Y así hasta hoy llega la leyenda Tremendo juego Me gusta esto mucho Me gusta esto mucho Deberían hacer un Deberían hacer algo O algún juego de eso Prendiría un puntazo Sería un puntazo guapísimo Algo moderno De Knights de los caballeros de la tabla redonda Este no es el mejor Yo reconozco que no es el mejor beat'em up Quizás Pero a mí me gusta mucho No sé por qué Es que de los beat'em up de Capcom Yo no diría que ninguno Ayrton Suna Ayrton Suna Ahí el casting Dice Lancelot PMA Porque he vencido el juego Con Lancelot Está tremendísimo Aquí esa lucha Lucha artúrica Que hemos tenido Gracias a Capcom Y las tierras verdes De Bretaña De Gran Bretaña Y tendríamos otro crédito Que va a ser que no A ver Puedo salir Puedo salir Puedo reiniciar el juego Aquí Se ha reiniciado No se ha reiniciado Ahora Pues eso Knights of the Round Puedo pausar el asunto Creo que no puedo pausarlo No podría pausarlo Puedo A ver aquí No puedo pausarlo De ninguna de las formas Así que Tendremos que Soportar La demo Guapísimo juego Bueno Puedo echar 5 duros Puedo echar 5 duros Y si le doy al estar Porque la pausa No existe Aquí La pausa no existe Pues eso Espero que os haya gustado Este juego amigos Dadle a like Suscribíos A cosas que dicen los youtubers Comentadme algo Si me queréis comentar Y nos vemos en la siguiente Hasta luego Gooo 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 ¡Gracias!